Los prestadores de servicios de transporte público como son los choferes de Aurigas han visto con beneplácito la contratación de sus servicios, ya que durante este fin de semana registraron un incremento en la actividad de traslado por parte de turistas y locales. Sí, beneficio para nosotros. Pues subió algún 20% el trabajito aquí con nosotros. Pues a mí me tocó echar pocos viajes, pero sí hay trabajo para las Aurigas aquí ahorita. Bueno, está yendo bien ahorita, hay mucho trabajo. ¿En qué nivel se les repuntó? No, un 60-70%, está muy bien ahorita, hay mucho trabajo. Los Aurigueros dijeron que un factor importante que permitió crecer a la demanda de sus servicios es la entrega de las televisiones digitales, pues muchas personas que fueron beneficiadas con ese programa federal optaron por contratar sus servicios para facilitarse su traslado del centro de usos múltiples a sus domicilios y viceversa. Gracias. 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 Gracias.